Pillo, vamos a decírselos a todos que a partir del 2 de octubre vamos a ser infieles. Pues vamos a pegar los tajos. ¿Dónde es la cosa? En el teatro trail, porque en el trail la infidelidad está de moda. A partir del 2 de octubre, se infiel y no mires con quién.